La noche se aferró a tu pie y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también tu boca sensual y peligrosa tus manos la dulzura son tu aliento con tal fuego lento que quema mis ansias y mi corazón te rubras que sin prisa apuras caricias que brindan amor caprichos muy despacio dichos entre la penumbra de uso interior te quiero y ya nada te importa la vida la vida la vida lo he dictado así si quieres yo te doy el mundo pero no me pidas que no te ame así 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 que no te ame